Bueno, ya estamos aquí con el presidente municipal de Pénjamo, Guanajuato, el doctor Juan José García López. Ya habíamos platicado con él al principio de su administración, de cómo van las cosas. Gracias por volver a la revista de la UNA, Juan José. ¿Cómo han avanzado las cuestiones en Pénjamo? ¿Cómo te pinta el 2016? Pues gracias por dérmelo, por ti estar aquí y también el gusto de saludarte. No, pues es mío el gusto. Les digo yo que todo es actitud. Al mal tiempo, buena cara. Sí, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que transmitirle al ciudadano esa actitud positiva. Tengo que transmitirle el sí se puede, el vamos a salir adelante, el que voy a cumplir con el anhelo y el sueño de todos. Lo que te pedían en las campañas, lo que tú ofrecías también. Lo que yo ofrecí y lo que la gente quiere. Eso es decir que las cosas siguen complicadas. Ah, claro que sí. Está muy complicado, pero les digo yo que, y ahorita me acuerdo de hace unos días que estuve con los de la universidad en una feria de emprendedores. Y yo les decía que lo importante es soñar, porque cuando soñamos todo podemos hacer, es algo que nos acerca al ser superior, ¿verdad? Y yo les decía a los jóvenes, ustedes deben de soñar, porque tienen que alcanzar ese sueño. Si no tienen un sueño, si no tienen un sueño, nunca van a lograr nada. Y yo les decía, yo a mi edad todavía sueño. ¿Y cómo sueño? Con ver un municipio. Sueño con ver un municipio donde todos los ciudadanos, los jóvenes encuentran esa oportunidad de desarrollarse, de crecer. Donde el padre de familia vaya, trabaje, regrese con el dinero en la bolsa para acompañar a su hijo a hacer la tarea y satisfacer las necesidades de esa familia. Donde la jefa de familia, porque tenemos jefas de familia donde, por azares del destino, la mamá es la responsable de la familia. Donde aquella familia no tenga necesidad de irse a aquella nave industrial a trabajar ocho o nueve horas. Donde aquella madre de familia yo le pueda ayudar con un proyecto productivo donde desde su casa, sin descuidar lo que más quiere, pueda generar los ingresos, pues para sostener su familia, porque ella es la que tiene que llevar sus ingresos. Y el día de hoy, estas jefas de familia se meten en que ir a trabajar a otro municipio, se van a las cinco de la mañana, regresan a las siete de la noche. ¿Y dónde están sus hijos? ¿Con quién estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Entonces, ese es el sueño. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo le vas a hacer? A ver, pero entonces, ¿hay un problema, digamos, de empleo en este momento en Pénjamo? Claro. Y hay que ir a otras partes. La mayor necesidad que tenemos en Pénjamo. ¿De desintegración familiar también? Tenemos, primero, es el desempleo. Y el desempleo me genera esa desintegración familiar, porque obliga a que el esposo se vaya a trabajar a Irapuato, a León, a alguna parte del Estado, o se vaya a trabajar dentro de la República o al extranjero, a Estados Unidos. Y eso, muchos esposos, pues ya no regresan. Y se quedó aquella madre de familia con un hijo, con dos hijos, y ahora tiene que hacerle frente a ella a la vida, porque ellos son más de otra familia. Ya ni regresan ni mandan dinero. ¿Cómo? Ni regresan ni mandan dinero. Porque crean otras familias, forman otras familias. Entonces, ¿qué pasa? La falta de empleo me genera esa desintegración familiar. Y con los recursos del municipio, que ahora además este año está más complicado, ¿se puede impulsar una política social que coadyuvia esto que me estás diciendo? Que genere el empleo, claro, porque ahí el municipio no invierte. Hay un esquema que usa el gobierno del Estado, buscamos un inversionista que ponga la tierra, buscamos un desarrollador del parque, los reunimos a ellos y echamos a jalar un parque industrial. Ya hay planes para eso. Ya traemos planes para eso. Por eso, ahorita hay una empresa que en este mes de abril va a contratar los primeros 100 empleados del ramo textil. No, eso va a rehabilitar las instalaciones que había de una empresa que las dejó ahí olvidadas las instalaciones. Como todavía no tenemos el parque, lo importante es que... Una nave industrial. La nave industrial se va a rehabilitar. ¿Es de estas que abrió el gobierno del Estado? No. Esta era de una empresa privada, es una empresa de taiwaneses. En abril, contrata 100 personas. Para finales del año, tenemos 1.500 empleos. Una sola empresa. 1.500 empleos. Es textil. Es del ramo textil. Muchas mujeres puede haber oportunidades. Muchas mujeres. Es muchísimas mujeres, pero es lo que te digo, Arnoldo. ¿Cuántas mujeres de estas, que son jefas de familia, tienen que irse a meter a esa nave 8 o 10 horas? Y me dejan sola a la familia. Entonces, también yo... Pero digo, muchas han de estar pidiendo trabajo como sea. Claro que sí, aunque sea esas 8 o 10 horas. Pero también estamos trabajando y lo vamos a crear con recursos del gobierno del Estado, recursos municipales, un programa de proyectos productivos para jefas de familia. ¿Qué tipo de proyectos? Hay señoras, hay familias que con una cantidad muy pequeña de dinero le cambias la vida, porque la señora sabe coser. Como ha habido empresas textiles ahí, hay gente que sabe coser. Si le apoyamos y le damos el 90% del valor de aquella máquina eléctrica de las más modernas, y ella se dedica a hacer bastillas, remiendos, parches, pantalones... O hasta piezas de ropa completa. Con eso, desde su casa, genera los ingresos. Y no es una inversión muy grande. A la que dice que sabe cortar el pelo, hay que ayudarle para que ponga su pequeña estética y corte el pelo. A la que sabe hacer pasteles, que se me ponga a hacer pasteles, y que desde su casa esté generando el ingreso. Todo va a ir encaminado a las jefas de familia. ¿Cuánto dinero dispones para eso, entre esta aportación del Estado y el municipio? 10 millones de pesos. ¿Y este año empezará a aplicarse? Este año lo vamos a aplicar a esos primeros 10 millones de pesos. ¿Créditos? ¿Son créditos o dinero a fondo perdido? Es dinero a fondo perdido con el 90%. Y es que solamente así es como voy a lograr que... Porque fíjate bien, las jefas de familia son seres humanos que han luchado, que han enfrentado, han superado muchos problemas. Ellas tienen sed, tienen ese deseo de salir adelante. ¿Se las apoyarás con...? Con poquito que les das 10 mil, 15 mil pesos de lo que vale la máquina. Con eso le cambiaste la vida a esa familia. Y es algo que no es mucho, porque podemos generar bien 500 proyectos de 20 mil pesos, ¿sí? Donde el beneficiario pone 2 mil y yo pongo 18 mil y ya generamos otro número de proyectos, otros 50 proyectos más, ¿sí? Con las aportaciones de ellas mismas, ahora generamos otros 50 proyectos más. ¿Esto formará parte del programa de desarrollo social que está impulsando el gobernador? ¿O esa parte totalmente juega? Bueno, esto de los proyectos es algo que traemos de manera local, ¿sí? ¿Y por qué...? Pero no fondea el Estado. Sí, el 50% ahí. ¿Por qué lo traemos nosotros esto ahí...? ¿Lograste convencer al gobernador de que sacara una bolsa por ahí? De que tiene que buscarle. Y tenemos que... ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando yo voy a las comunidades, yo he seguido yendo a las comunidades, yendo a las colonias, yo sigo cerca de la gente y la gente es lo que me pide. Todas las jefas de familia, ellas quieren trabajar, tienen sed, tienen necesidad, quieren seguir adelante, saben hacer cosas porque han tenido que aprenderlo a fuerza. La posibilidad de que hay algunas pequeñas cooperativas entre ellas, también cercanas a sus hogares, donde puedan potenciar su capacidad productiva, no sé, un taller de costura, alguna cosa, es factible también. También es factible, también es factible. Lo que tratamos de decir, bueno, a ver, apoyamos esta cantidad por persona. Si se juntaron cinco, si se juntaron diez, pues es la cantidad por persona para diez personas. ¿Sí? Claro que sí es factible también. Y esta es la forma como vamos a generar un autoempleo. Y le damos la oportunidad a aquella jefa de familia que cuide lo que más quiere, su familia. ¿Qué meta te pones? ¿Cuánta gente apoyar este año? Lo mínimo que tenemos que apoyar son 500 jefas de familia este año. Y espero pronto en unos meses venir contigo y decirte, Hernando no apoye 500, apoye 600, 700, porque necesitamos apoyarlas a ellas. ¿Y le darías prioridad a mujeres que son jefas de familia? Si alguien tiene su familia, el marido trabaja, esa no sería tan prioritaria. Lo primero que tengo que cubrir, pues son a todas ellas. ¿Qué están desprotegidas? Porque son vulnerables. Y vemos el esfuerzo que hacen para sacar adelante a esa familia. Entonces es mucho más vulnerable a aquella mujer que se quedó sola por azares del destino que a la que cuenta con la pareja, cuenta el respaldo, el apoyo, el hombre que trabaja. Claro que también una vez que cubramos estas necesidades, tenemos que continuar con todas las necesidades. ¿Otros temas de política social en Pénjamo? Por ejemplo, tus comunidades rurales. Mis comunidades rurales. Ahí tengo una gran limitación, un gran problema. Y ahí sí enfrento la falta, primero, a la falta de dinero. Segundo, las reglas de operación. Hoy tú sabes que con estas nuevas reglas de operación, pues desde México nos dicen en qué debemos invertir el dinero. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Fíjate cómo estamos en Pénjamo. Bueno, en electrificación estamos al 97% de electrificación. ¿Qué nos falta en electrificación? Pues el crecimiento demográfico. Estamos bien en electrificación. En agua potable andamos como en un 92% de cobertura. ¿En las comunidades de la Sierra de Pénjamo también? También, en todo Pénjamo. El 92% de cobertura. Me falta poca agua potable. En drenaje estoy como al 85% de cobertura. Me falta el 15% de cobertura en drenaje. Ahí ya traigo un faltante mayor. Pero lo que más quiere la gente cuando le preguntamos qué ocupas tú para vivir mejor en tu comunidad. Pavimentación de una calle. De todas las calles del municipio, sus comunidades, la cabecera municipal, Santana, todo. De cada 10 calles que tengo en Pénjamo, solo tengo 4 pavimentadas. Alto. 6 no las tengo pavimentadas. ¿Y en época de lluvia? Pero no existe dinero para pavimentar. ¿Sabes que más impactarías mucho también el tema de la salud pública con calles pavimentadas? Claro. Genera. Genera salud. Claro que sí. Me imagina. ¿Va tú eres doctor? ¿Qué te digo? Bueno, nosotros en Pénjamo tenemos, vamos, la bendición de tener las mejores, una de las mejores tierras de cultivo en el estado, pero también nos genera un problema. Como hay mucho polen, porque hay mucha floreación de todos los cultivos, tenemos un gran número de pacientes con alergias. Y esos pacientes con alergias se ven afectados, no nada más cuando tenemos la floreación de todos los cultivos, se ven también afectados, pues en esas calles polvorientas, ¿no? Donde está todo es polvo, ahorita que no llueve. Y cuando llueve todo es lodo, y cuando no llueve todo es polvo, y de todos modos generamos problemas. Pero esa es la mayor necesidad. Lo primero que todos me piden son calles pavimentadas, porque es lo que nos falta. ¿Más que empleo, más que otras cosas? No, lo primero es el empleo. El empleo. El empleo es lo que necesitamos, ese es el número uno. El tema de la migración. ¿Has logrado contactar a los migrantes penjamenses, organizarlos? ¿Hay clubes para también tratar de que ellos se sumen a este esfuerzo? Sí tenemos pocos, pero sí hay clubes. Y estamos tratando igual de entrarle, destinarle una parte al programa del 3x1 migrante, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Cómo ir de los que quieren, cómo se llama, regresar y establecerse nuevamente? Repatriarse. Porque nosotros fuimos, tuvimos, tenemos un gran número de migrantes, pero muchos han estado llevándose a sus familias. ¿Y pierden el arraigo? Tenemos comunidades que están solas. Hoy que recorrimos todas las comunidades en la campaña, encontramos comunidades solas, abandonadas. Donde encontrábamos, vamos, una o dos parejas de adultos mayores que cuidaban las casas, porque todos los demás se fueron y se llevaron a las familias. Bueno, menos mal, ¿no? ¿Y sí? Hablabas del otro caso de los que se van y nos forman una nueva familia. Se llevaron a las familias y ahí están las comunidades hoy solas, porque todos emigraron, ¿sí? Entonces hay un gran número de familias que han emigrado y se han llevado a todas las familias. Entonces ya no te mandan ni siquiera a las mesas. Ellos ya no, no, ya no mandan divisa, ya no nada, porque recogieron hoy a toda su familia y todos radican allá. Pero tú debes notar hasta en el pago del predial, ¿no? Fincas abandonadas. Claro, lo notamos. Fíjate que ahí ha habido casos y ahorita que dice eso, hay una persona que se acerca un día y me dice, oye, este, quiero pagar mi predial. Sí, ¿cómo no? Y me dice, es que tengo tantas propiedades y debo como 10 años. No, pues ya no la solté. Véngase para acá, vamos a ver al tesorero, que le apliquen el programa que tenemos, no me va a pagar ningún recargo, le van a hacer descuento en los últimos años. Y pagó cerca del millón de pesos de puro prediales. Gente que tenía muchos años en Estados Unidos, con muchas propiedades. Y sí tenemos, nos ha ido bien en la recaudación del predial. Porque cuando alguien se acerca y me dice, oye, tengo interés de ponerme al corriente, no, pues ya necesito no soltarlo. Vente, ahorita mismo, vamos a ver al tesorero, vente aquí, que te hagan una forma de pago, si no completas. Bueno, porque además han necesitado recursos, ¿no? Sí, claro. El tema de la inseguridad, ¿cómo te está yendo con tu policía? Con la policía, fíjate que tenemos el tercer municipio más grande de todo el estado. Somos un municipio muy grande. San Felipe, León y luego ustedes. Y luego nosotros. Y tenemos 740 comunidades. Y solo tenemos una fuerza de 190 elementos. Y alguien me dice, oye, y que no es muy poquito, le digo que no son tanto los malos. Somos 159 mil habitantes en Pénjamo. Pero no son, este... La mayoría no es la gente mala, la mayoría es la gente buena. Sí tengo problemas de inseguridad. Por lo que es algo, vamos, así como decía de los cultivos, algo que ofrecemos hoy en Pénjamo a las empresas, ¿no? Que tenemos los ductos de gas natural, de gasolina, de diésel. Robo de combustible. Pero el principal problema que tenemos es el robo de combustible. Y eso nos genera, pues, por el control de ese robo de combustible, nos genera violencia. Y es donde tenemos un gran número... Pero está igual todo Guanajuato. ...de muertes violentas. ¿Y qué se puede hacer frente al famoso huachicoleo robo de combustible? ¿Se han coordinado ya con las autoridades estatales y federales? Fíjate que tenemos una base de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Porque te corrompe todo esta situación. Tenemos una base de las fuerzas de seguridad pública del Estado y una base militar en el municipio. Nos hemos coordinado con los militares y con las fuerzas de seguridad pública del Estado. ¿Y las cámaras ya conectadas a escudo? Y las cámaras ya conectadas. Ya están todas operándose las cámaras ahí. Y, bueno, pues, es que aún así... ¿Igual no se frena? No, es que fíjate que la topografía del terreno... Acuerda que nosotros tenemos una parte de... Una gran parte de sierra. Entonces, estos ductos entran sobre la falda del cerro en la sierra. Y al entrar en esa falda del cerro, pues, es un lugar, vamos, fácil para ellos. Porque desde arriba, pues, bien, cuando alguien quiere acceder, subir... Y solo hay un camino para subir, además, ¿no? Y ellos están arriba. Bueno, pues, les facilita... ¿Delincuencias locales o llegan de otras partes? Yo creo que es asociación entre... El que llega de fuera se asocia con los locales y se hacen fuertes unos y otros. Como que así es como está ahí la asociación. Y así traemos ese gran problema. Sí tenemos un número de muertes violentas. Pero, ¿qué hacemos? Pues, aumentar el número de patrullas, aumentar el número de rondines. Con los mismos 190 policías. Cuando llegué a la administración, había más de 30 elementos que cobraban como policía sin hacer funciones de policía. Entonces, ¿qué hicimos con todos estos? A ver, vengan para acá y ustedes cobran como policía, pues, se me tienen que subir a una patrulla o renuncian o se van o qué van a hacer porque yo ocupo efectivos de policía. Bueno, pues, muchos de ellos renunciaron solitos, firmaron su renuncia. Ya ocupaste las plazas. Sí, y ahorita estamos en ese proceso ya empezando a ocupar plazas, contratando. Y a los otros tuvieron que subir a una patrulla y cargarse el arma y salirse a la calle porque... Te veo optimista. Creo que estás enfrentando todos los problemas. O sea, sientes que se viene un tramo difícil el 2016, pero que luego habrá manera de dar mejores resultados. Claro. Es que en este 2016 tengo que concretar los principales proyectos. La generación de empleos. El primer compromiso es empleos. Y los primeros 1.500 ya están ahí porque ya se está remodelando. Con esta textilera. Y con esta textilera ya tenemos los primeros 1.500. Esos ya están ahí, los primeros 1.500. ¿Ya están reclutando gente también? Ya, por vía de desarrollo económico, yo les presto las oficinas para empezar ese reclutamiento de personal y yo estoy haciendo lo que me corresponde, de meter el alumbrado público en esa vialidad donde está la nave, va a arreglar las banquetas, la dotación de agua potable, lo que a mí me toca. Hay que atenderlo porque yo necesito que ahorita que regresan y dicen quiero trabajar, pues adelante. Y los primeros 1.500 empleos ya están ahí. Y yo espero en este primer año, al final del año, decir, no sé, ya logramos 4.000, 5.000 empleos porque los primeros empleos son muchos los que necesitamos. Esta es una empresa pero tienes el plan también de que las mujeres trabajen en su casa. Y viene la otra parte, lo que decimos, tengo que generar cuando menos entre 500 y 600 proyectos productivos pues para todas las jefas de familia. ¿Cómo las voy a autoemplear? ¿Cómo les voy a ayudar? ¿Cómo va a haber que, lo que siempre digo, que trabajen sin descuidar lo que más quieren? Ya lo veremos, nos vemos pronto para que me platiques cómo va avanzando. Ah, claro que sí. Pronto vas a ver que va a haber muy buenos resultados porque voy muy avanzado en todo. Muy bien. Pues yo te agradezco que hayas venido hasta León. Es complicado la semana, es la semana de todavía el gobernador por ahí en el estado dando sus post-informes. Pero aquí está Juan José García López, el alcalde de Pénjamo. Para platicarnos cómo van las cosas por allá, un rincón del estado importante también por la frontera con Michoacán. Con Michoacán y con Jalisco. Exactamente, las dos partes. Bueno, seguimos platicando pronto, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a continuar, tenemos un cierre de noticias muy rápido cuando regrese de esta pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!